¿De qué vais tío? Estás todo sudando, cuéntame qué ha pasado. Me fui a comprar una creepy allá abajo en Santa Mar. De pronto una gordita me lo quería mamar. Le dije que te pasa de mente, tú estás mal. Llama todo su combo y a mí me tocó picar. Me paré en una esquina y le comencé a gritar. ¿Por qué me sigues, hijueputa, si yo no te he hecho na'? Yo soy Don Colo y yo lo voy a pon a perrear. Aprende sacrificio de brita que aquí no ha pasado na'. Ey, trabe, trabe, esto yo lo hice pa' que te destrabe. Tra, trabe, trabe, esto yo lo hice pa' que te destrabe. Tra, 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 trabe, esto lo hice pa' que te destrabe. Tra, 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 trabe, esto yo lo hice pa' que te destrabe. Y digo, eo, eo, la que se emborrache yo me la culeo. Me pone en la pista y me gano el trofeo. Yo no quiero Grammy, yo quiero perreo. Talata al piso con tu pelo liso. El culo pa' atrás no me pidas permiso. Que tú estás soltera y yo sin compromiso. De tu espalda sudando y mi riso está bicho. Ey, trabe, trabe, esto yo lo hice pa' que te destrabe. Tra, trabe, trabe, esto yo lo hice. Pa' que te destrabe. Tra, 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 trabe, esto lo hice pa' que te destrabe. Tra, 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 trabe, sonidito rico ya tiene la clave. Y digo, eo, eo, la que se emborrache yo me la culeo. Me pone en la pista y me gano el trofeo. Yo no quiero Grammy, yo quiero perreo. Talata al piso con tu pelo liso. El culo pa' atrás no me pidas permiso. Que tú estás soltera y yo sin compromiso. De tu espalda sudando y mi riso está bicho. Con DJ Charly y Oscar Vélez. Pongan este tema pa' que todas las nenas se despeleen. Yeah, Gianni Versace. Vaya, esto es lo más hijo de puta que hemos hecho acá. Joder, con Don Colo tú sabes, tío. Lo más 4-7, tío. Venga, DJ y Lalo, sonidito récord, joder. Estamos pasados de leche, tío. Venga, a tomar por culo, gilipollas.